¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasó, Chavi? Habla claro. Todo bien, todo bien, todo bien. Este tema que está sonando de fondo salió hace poquito. Y estimo que cuando estén viendo esto ya hayamos estrenado el tema nuevo. Pero, aunque tú has grabado muchas canciones, hay unas que a mí me gustan mucho. En lo particular, Rosa creo que es un temazo. Rosa, a mí también me gusta Full Rosa. Incluso antes de que sacáramos Mano Tengo Fe, que es ese otro tema, yo cerraba mi show con Rosa porque esa es la canción que me da... Es como mi esencia. Es como tú... Es el reggaetón, es el reggaetón. Si tú te pones a escuchar Rosa, es el reggaetón puro. Eso es reggaetón puro. Eso es reggaetón puro. Eso es de la mata, la verdadera. Mira, hermano, ¿qué está pasando contigo? ¿Cómo está todo? Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la oportunidad. Llevamos tiempo tratando de coordinar esta entrevista. Bueno, esta entrevista no, este podcast, este encuentro amistoso. Exactamente. Esto no se llama entrevista. Esta conversación. Y bueno, hoy se dio. Estoy estrenando. Espero que cuando estén viendo esto ya estén en la calle la combi de Nike, que es el tema que acabamos de ver el video, cómo quedó. Y bueno, estoy súper contento. Estoy súper relajado con todos mis proyectos de este año. Estoy súper tranquilo. Antes me dejaba llevar un poco como por la desesperación. Eso tiene que decir como... Yo te he visto en redes sociales haciendo cierto contenido a veces para combatir la ansiedad y vaina, haciendo ejercicio, vaina. Entonces había uno que no, ya me bañé, ya amanecí como con sueño, pero ya me activé, ahora sí todo el mundo paginazo, motivando a la gente. Sí, porque es como de una forma u otra, yo no lo hago para motivar. Obviamente el que se motiva está chévere, pero yo lo hago también como para motivarme yo mismo, ¿sabes? Porque siento como ahora como de repente una medio responsabilidad como que, ¿sabes qué? Porque necesito que la gente vea que, o sea, que si estoy haciendo lo que estoy profesando. Eso. Que es como que la tranquilidad con uno mismo, como hacer ejercicio, como la vida sana, no soy fitness ni nada por el estilo, pero desde que yo cambié como mi estilo de vida, he estado, me siento muchísimo mejor, me siento más tranquilo. ¿A qué llamas cambié tu estilo de vida? ¿Qué hacías antes que ya no estás haciendo? Bueno, antes me acostaba a las 4 de la mañana pensando lo que era. De verdad. Viendo podcast de todos, de mis reggaetoneros favoritos, me la pasaba era viendo podcast y podcast y podcast, a ver cómo lo hicieron, qué dicen, cómo actúan en la cámara. O sea, soy bastante meticuloso con todos los detalles. Y me acostaba a las 4 o 5 de la mañana viendo todo de reggaetón, todo de música, todo de todo. Y entonces eso me tenía un poquito la mente embotada porque decía, ¿cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo va a llegar mi momento? ¿Cuándo va a llegar mi momento? Entonces, obviamente me desesperaba porque el grave error de la mayoría de los artistas que yo también lo cometí es verse en el espejo de otro artista, ¿sabes? Entonces, ¿por qué este lo está logrando? Y yo, no, si yo llevo más tiempo, porque sí, mi música es mejor, ¿no? Cada quien tiene su tiempo, cada quien tiene su momento. Su proceso, ¿no? Su proceso y me costó mucho entenderlo, bastante, años, entenderlo. No estoy queriendo decir que ya estoy sano y curado de eso, ¿no? A todo el mundo nos pega nuestros momentos lunares, pero... Y que esto es como una ola, ¿no? Porque de repente puedes estar arriba, de repente baja la ola, de repente sube la rema. O de repente nunca está. O de repente no hay ola, y el mar está llano, y tú estás bueno, ¿y cuándo va a llegar la ola? Exactamente. Hay que ser muy fuertemente para estar preparado para cualquier cosa que pueda pasar. O que te pega, o no te pega, o no exististe. Porque, por ejemplo, tú estrenas un tema, pum, tienes tú la responsabilidad, ok, tengo este tema, ya sé que es un palo, yo quiero que se pegue, disparaste, pum. Pum, ya está disponible en todas las plataformas digitales, grabas tu video, aquí estoy, familia, todo el mundo para la plataforma. Ah, ya lo tiraste para la radio, en la radio que lo pudiste poner a sonado, porque tú sabes cómo es eso, a menos que, bueno, que obviamente, pum, fino. Ya el tema está en la calle. Ahora, ¿qué hago? Es esperar. Es complicado, es complicado cuando eres un artista, a mí no me gusta decir esta palabra, pero cuando eres un artista orgánico, siento que la palabra orgánico ya ha sido demasiado rayada, siento que es mejor cuando eres un artista independiente, sabes, que no tienes de repente el respaldo de una disquera, o el respaldo de un músculo económico, de una inversión detrás de ti, que te ayuden un poco a impulsar tu carrera, ¿no? Pero, cuando eres un artista independiente, tal vez te cuesta un poco más, porque todo lo tienes que hacer tú solo, o sea, tú tienes que cuadrarte para la radio, tú tienes que cuadrar para hacerte el video, para hacerte la foto, entonces, sabes, te conviertes en un todero, que por estar pendiente de tantas cosas, siempre te va a faltar alguna, entonces por eso tú necesitas un equipo de trabajo, y es complicado conseguir el equipo perfecto. Claro, claro, también. Porque, de repente, alguien puede creer en ti un rato, pero si tú no te pegas en cinco meses, o en seis meses, de repente ya se aburrió, porque no está habiendo, ¿me entiendes? No está habiendo la retribución a todo lo que estamos trabajando, pero bueno, es como, es lo que yo digo, la música, no lo digo yo, pues la música es un negocio, entonces, es como una empresa, tú tienes tu propia empresa, tú ves a qué empleados metes y dónde pones el dinero de tu empresa para ver, para que tu empresa empiece a botar la plata. Totalmente, mira, las transiciones son importantes, ¿no? Y son, o sea, hablamos de los procesos y toda la vaina. Tu carrera arranca haciendo Vine, por eso es Chavi de Vine, haciendo Vine en YouTube, quizás hay personas que no lo saben, pero eso sucedió hace unos cuantos años. Sí. Y yo quisiera que documentáramos en este momento, ¿quién era Chavi antes? ¿Cómo vivió la transición? Y al sol de hoy, no es fácil, bro, las transiciones no son nada sencillas, cuéntanos un poquito cómo fue la experiencia de tu transición hasta el sol de hoy. La transición que vivió... ¿Qué hacías antes? Para los que no lo saben, ¿qué hacía Chavi antes de cantar? Hacía videos cortos de 6 segundos, que era una aplicación que se llamaba Vine. Por eso me llamo Chavi de Vine. Cabe destacar que muchos de los artistas que están ahorita hacían Vine. Por ejemplo, Eladio Carrión hacía Vine. Sí, sí señor. También hacía contenido para las redes sociales y hacía Vine. Y bueno, mira lo que es Eladio Carrión hasta ahorita. Pues, ¿sabes? Queda en ti como dar ese paso, ¿me entiendes? No todo el mundo se anima a dar el paso, pero cuando das el paso tienes que ser fuerte de mente, ¿sabes? Porque te puede pasar que la gente no te la copie y pase muchísimo tiempo sin que la gente te la copie o no te la dé. Por ejemplo, yo he sido un artista que nunca en mi vida hice música, nunca en mi vida hice música y yo comencé a hacer música en el 2017. ¿Por qué? ¿Por qué si te está yendo bien haciendo Vine, ¿por qué íbete para la música? Porque siempre quise algo más grande Permiso ¿Cómo yo he hecho para atrás de esta situación? Ay, coño Ahí para que se haga aprieto ¡Papá, papá! ¡Suelve esta mierda, caballero! Estamos virales ya, estamos virales ¡Ay, cómo te ayudo, hermano! ¡Cómo te ayudo, man! No, hermano, estamos virales ya, estamos virales, estamos virales Mira, escúchame. O sea, siempre quise como que trascender, ¿sabes? Porque yo también después de hacer los videos como que comencé a animar fiestas, ¿sabes? Y yo también, ¿dónde están las mujeres solteras? Como lo que haces tú también, ¿sabes? ¿Dónde están las mujeres solteras? ¿Qué pasó? ¿El despelote? No, yo no digo dónde están las mujeres solteras Ah, bueno, bueno, era como un decir, ¿sabes? Tú me entendiste Y yo tenía mi DJ, que en ese momento, él se llama Chicho Sunshine Él es súper conocido, ahorita está viviendo en España y no sé qué Y nosotros teníamos como una dupla, que era el Divine con el Sunshine Entonces, él ponía la música y yo como que animaba Yo giré por toda Venezuela con ese show del Divine con el Sunshine Aprendí mucho de Chicho Y, ¿sabes? Me comenzó a gustar demasiado Se te metió esa pullita Bueno, tenía como esa espinita y comencé a conocer a los cantantes Y a los artistas, a los cantantes, no sé qué Porque en ese momento yo estaba como muy rankeado en las redes sociales Porque no había tanta demanda de esos influencers, eso no existía ¿Sabes? Influencers, eso no existía Éramos muy pocos los que hacíamos contenido en redes sociales Sí, claro Entonces, los artistas, los cantantes, siempre iban hacia donde nosotros Porque teníamos la viralidad prendida en fuego Entonces, iban a donde nosotros y que, mira, pon mi canción y no sé qué En ese momento no existían los bailecitos, ni nada de eso Era como que, pon mi canción, como que la estás escuchando Para que la gente se la vacile Yo me empecé a ser muy amigo de los cantantes y no sé qué Y yo empecé como a presentar a los cantantes Me hacía panas de ellos, como que me hago pana de fulanito Y que, hermano, preséntame en el show y tal Porque, ¿sabes? Tengo la calle prendida y tú también Vamos los dos finos, pues Claro Entonces, nada, me comencé a enamorar como de eso Porque, por ejemplo, estábamos en los camerinos Y yo era súper conocido en ese momento, ¿no? Pero siempre la gente iba con el cantante Claro Entonces, yo veía Y no era como, era como por todo Cuando le estaban poniendo el inia en la mano Y yo decía, claro Tú querías esa mujer Claro, yo decía, verga, qué arrecho, ¿sabes? Qué arrecho Y dije, ¿sabes qué? Ahora voy a ser cantante Así, ¿sabes? Y lo digo sin pena Claro Porque eso fue hace siete años Y lo comencé a hacer como por moda Como por ser famoso Ok Que ahí fue el error Luego que comencé a intentar ser cantante, ¿no? Saqué una canción que se llamaba Tu Favorito Fue la primera canción que saqué Después saqué una que se llamaba Peligrosa Bueno, y por ahí fui No sabía nada de música Yo solamente cantaba Yo le decía a un pana que componía Quiero algo que diga así, así, asado Ok Él me lo hacía y yo iba pa'lante Ya, yo cantaba lo que me pusieran Y yo lo cantaba Ok ¿No? Luego de eso, este Empecé a entender mucho más la música Y me la empecé a pasar en los estudios Nadie grababa conmigo Pero yo no O sea, no lo estoy diciendo de drama Tú tampoco buscabas grabar con nadie No me lo merecía Claro No me lo merecía Pero yo iba a los estudios Por ejemplo, iba a un lugar que se llamaba Que nosotros le decíamos Casa China Que era donde vivía Jerry El Beju Este... Ahí grababa Sisto Ahí nació Tapita Remix Ahí iba Reisbeli Bueno, iba la mayoría de los artistas venezolanos para allá Black y Lois Duro Y yo me la pasaba ahí Que no me hacía falta quedarme ahí Yo podía dormir ahí cuatro días Y solamente yo Si ellos están viendo Ellos saben que así Yo veía O sea, veía como hacían todo Tú te estabas empapando de todo ese problema Viendo, aprendiendo Y ahí fue donde me enamoré De lo que hago ahorita Y comencé a aprender Cuando Jerry estaba componiendo Cuando Jerry estaba cantando Cuando Black estaba produciendo Cuando Lois estaba componiendo Cuando Sisto estaba grabando Cuando de repente iba Reisbeli Con Gustavo Bueno, Juan Miguel La mayor Muchos artistas pasaron por Casa China Que iban a grabar Cuando hicimos lo de Tapita Remix Este... Y yo iba empapándome Y aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Y aprendiendo Y bueno, yo creo que de tanto estar ahí Una vez estaban haciendo lo de Tapita Remix Ya estaba como cerrado todo Y no sé qué Porque al principio de Tapita Era nada más Jerry Si mal no recuerdo, ¿no? O no quiero que después digan No, que no Era Jerry, Elvehus Blackie y Lois Creo que ellos Pero hay como 10 ahí, ¿no? Sí, bueno Bueno, después fueron Fuimos como 14 Sí, una banda Después de eso O sea, ellos como que eran Los de Tapita Remix Ok En una de esas Como que yo estoy en la madrugada Eran como las 3, 4 de la mañana Y están haciendo todavía Tapita Produciendo Producción de Black Increíble Me metió como 100 ritmos En Tapita Remix Y la está produciendo Y Sisto Me dice como que ¿Quieres meterle un verso? Y yo estaba así Perdón ¿Quieres meterle un verso? Y yo me quedo como que Bueno, dale Podemos pa'lante Y entonces Ahí estaba Blackie Me acuerdo Creo que estaba dormido Pero nada más estábamos Blackie Sisto y yo Y Blackie Sí, se prendió Se prendió ese ¿Sabes cómo es la vibra En el estudio? Yo súper emocionado Obviamente Ellos me ayudaron A escribir eso Porque en ese momento Yo no era diestro Con el lápiz Ahorita no es que soy el diestro Pero he aprendido mucho Es lo que digo Yo voy aprendiendo día a día Día a día Día a día Me ayudaron a hacerlo De Tapita No sé qué Después al otro día Mira que se montó Chavi Oh, qué fino tal Que se montó Chavi Bueno, pero si se montó Chavi Vamos a llamar Hace falta una mujer Bueno, vamos a llamar a Daniela Bueno, se montó Daniela Bueno, pero si está Daniela Tiene que estar Omar Porque en ese momento Tiene que estar Omar Bueno, pero hace falta Un plato fuerte Tiene que estar Gustavo Bueno, Gustavo Bueno, pero si está Gustavo Tiene que estar Juan Miguel Bueno, pero si está Juan Miguel Tiene que estar Rey Bélico Bueno, y así Se volvió Tapita Duro Un como Demasiado familiar La canción dura como 14 minutos No, la canción es increíble Tú sabes que Yo no conozco muchos Varios artistes Aquí en Venezuela Y yo tengo dos Varios artistes Que son mis favoritos Uno es Tapita Remix Y el otro es una canción Que se llama Rompecadera Que hizo Rey el Auténtico Hace un pocotón de tiempo Claro Que es más Con Arán Claro Víctor Drija Tú sabes cuál es el verso Que más me gusta El de Víctor Drija Ok Diablo, mano Qué duro el verso De Víctor Drija Hace falta todavía Bueno, hay muchos artistes Que lo están haciendo Por ejemplo Yo no sé de qué pensar No, mano, qué flow No, hace falta bastante Bueno, aunque Los chamitos locos Hicieron un movimiento También súper similar Increíble Esos chamos Están rompiendo Ya que tú Estás mencionando A los chamos locos Yo soy muy analítico Y yo sé que Esos chamos Han tenido Al sol de hoy Tienen una pegada Muy grande Aunque en 2016 Ellos Los chamitos locos Empiezan en 2018 Por ahí La verdad no tengo la fecha Más o menos No tengo la fecha Más o menos 2018 16 Cuando ese movimiento arrancó Fue una aina descomunal Increíble Descomunal Este Todos los Yo siento que La mayoría de los artistas Aquí de Venezuela En este momento Tenemos que Darles las gracias A ellos Y a todos los que están En esa camada Porque ellos fueron Los que le abrieron Las puertas A la internacional Los que abrieron La brecha A la internacionalización En el nuevo En el nuevo momento O sea en la nueva era ahorita Del género urbano Porque bueno Ya tú sabes Pachino y Nacho Ken y Tony Claro Lo que pasa es que Lo que me estás mencionando ahorita Son tropical Exacto Ellos no Ellos tenían otra esquina Ellos tienen otra esquina Una esquina que Que ellos se la abrieron A su forma O a su manera Ellos abrieron Esa brecha Brutal Sin embargo 20 Vamos en el 20 23 20 24 20 24 Qué loco Con ellos No está pasando Un movimiento tan fuerte Como el que pasó Cuando eso arrancó Bueno pero me imagino Eso bajó un pelo No sé No no sé Yo no sé Soy ajeno Soy ajeno al tema Pero me imagino Que cada quien Como que Está haciendo su proyecto Individual Tengo entendido Que van a hacer ahorita Un disco Lo vi por las redes sociales Que creo que lo dijo Trayne o algo así Y van a romper Estoy seguro Ellos son Todos son muy talentosos De verdad Los respeto mucho Ojalá en algún momento Tenga la oportunidad De trabajar algo con ellos Espero Pero brutal De verdad Los admiro full A todos A Jerry D A todos En verdad Estoy súper contento Que ellos Estén abriendo el camino Para la internacionalización Totalmente Porque son Ese grupo Ese combo Son súper talentosos Así como yo Como yo siento Que también hay En el estilo tropical O en las otras esquinas También hay mucho talento ¿No? Sin embargo Los toco Y los traigo a colación Porque Ellos son como que Como que un grupo Bien cerrado Bien particular Bien O sea Ahí no entra todo el mundo Ahí en ese En ese combo Por algún motivo No entra todo el mundo Quizás por las cosas Que les tocó vivir Para poderse pegar O tal y que se yo Eso le sucede A muchos artistas Que tienen Cierto recelo O cierta Distancia Con los medios De comunicación Convencionales Porque entiendo Que muchos artistas Tienen una posición Con respecto a los medios De que Ustedes no apoyan El género No apoyan No hay un apoyo Como tal De parte de ustedes Hacia nosotros ¿Cuál es tu posición Con respecto a eso Y a los medios? No quiero grises No, no, no Yo siento que El apoyo No es obligatorio O sea Antes yo Yo Sufría con eso Que no Que no me apoyan Que no sé qué Tenías un peo Prendió todo el año Ya yo pasé esa página Yo pasé esa página Desde el año pasado Yo pasé esa página Porque Entendí que El apoyo No es obligado O sea La gente te va a apoyar Cuando tú hagas algo Realmente relevante Así seas muy bueno Pero no es un secreto Para nadie Que a nadie le gusta Empujar el carro Cuando no prende A la gente le gusta Montarse cuando ya Te has prendido Claro Entonces bueno Hay que batallar Contra eso No hay manera ¿Sabes? No voy a ponerme Que no Claro Si no me apoyaste Desde el principio Ahora No, no Dale para adelante Eso pasa mucho Claro No, que tal Cuando yo me pegue Ya tú vas a ver Tienes que sacar eso De tu De tu De tu sistema Tienes que sacar eso De tu mente Porque eso es lo que No te hace avanzar ¿Sabes? Tú tienes que Purificarte Y ya Y seguí así Me llevó el agua Me llevó el agua El edificio Venezuela Qué duro Yo te vi Yo te estoy escuchando ahorita Y estoy escuchando Obviamente un chave Mucho más maduro Tú estuviste hace Un par de años O no sé cuánto tiempo En un podcast En Estados Unidos En Miami Con el 99% Creo que fue Sí El año Hace como Sí, un año y medio Hace año y medio Hace año y medio Y Y estoy viendo un chave Y ahora Ahora mismo mucho Mucho más Más centrado No es que no estabas Centrado en ese entonces Sino que Quizás la vida Te da Te da cierto nivel De madurez Cuéntame un poquito Acerca de esa historia De cuando estuviste El 99% Y cuando estuviste En Estados Unidos Haciendo varias cositas Yo sentía que Yo sentía que En esos momentos Yo estaba como muy Herido ¿Sabes? Como Resentido Socialmente Artísticamente ¿Sabes? Como que Yo hago buena música Pero Esta gente no me apoya Ya que la vida Entonces siento que Esa misma actitud Me cerraba los caminos Entonces yo ahorita Estoy como que ¿Sabes qué? Hago la música que me gusta Porque me gusta No estoy haciendo Bueno Voy a meterme en el estudio Hacer música como Mira vamos a hacer algo Como Fade No Estoy haciendo algo como Xavi Como me gusta a mí Lo que sea Si se pega Se pegó Porque siento que ahorita Lo que se pega Es lo genuino Que duro eso ¿Me entiendes? Porque ahorita mucho Y esto es un consejo Para los Para los chamitos Que de repente Están escuchando esto Y están comenzando a cantar O tienen su carrera ahí Y se meten en el estudio Con el compositor Entonces ponen en YouTube Pista de Fade Vamos a hacer algo como Fade Vamos a hacer un intro como Fade Vamos a hacer un coro como Fade Y digo Fade Porque es el artista que está de moda Claro ¿Sabes? Entonces No Y hay otros que Bueno vamos a hacer algo como J.Cortez Hace unos años como Daleks O hace unos años como J.C. Siempre Siempre siguiendo las tendencias Entonces yo creo que Siempre te vas a diferenciar Cuando haces algo genuinamente nuevo O no nuevo Sino que sea tu sonido Que cuando la gente escuche Diga Ese es Xavi Xavi En los temas que yo he escuchado tuyo A mí me gusta lo que tú haces No por pícate torta ni nada Sino porque Todo el mundo sabe Que yo soy fanático Del reggaetón Reggaetón Del reggaetón Y tú Te has ido mucho por esa esquina Más me recuerdas a Ryan Castro Ryan Castro No porque tu estilo sea como el de él Pero Ryan Castro Es un tipo que Mientras todos se están yendo Por la esquina de Fade El reggaetón de Ryan Castro No sé si tú le has parado Es uno de mis artistas favoritos Mano El tipo Y en vivo Es de los que te juega Con los efectos Con toda la vaina Es un artista De la nueva Se escucha Se escucha Clean Se escucha 20-24 Pero brother El tipo El tipo Tiene la esencia Del old school No Ryan Castro Por eso me gusta mucho La música que él hace Incluso Lo sigo bastante Tuve la oportunidad De conocerlo en Miami Y fui a su show La primera vez Que se presentó en Miami Yo fui Que fue en Leaf En una discoteca Súper conocida en Miami La primera vez Que él cantó en Miami Yo lo fui a ver Y él fue a hacer un podcast En un lugar Donde una amiga trabajaba Y mi amiga me dijo Va a venir Ryan Castro Yo agarré Le dije a una amiga Llévame por favor Yo tengo que Así hermano Y no me da pena ¿Sabes? Y eso fue Como el año pasado Más o menos Como en esta fecha Yo necesito ir Porque yo tengo que conocer A Ryan Castro Porque es mi artista favorito En este momento Y fui y lo conocí De verdad El chamo súper pana No te voy a decir Que hablé con él Media hora No, para nada Hablé con él Dos minutos Pero de verdad Siempre estuvo Chévere conmigo No sé qué Yo le dije que cantaba Fino Nos tomamos una foto Y bueno La verdad Fui modo fan Pero espero que algún día Cuando grabe con él O tenga otra Una relación artística con él Algo bien de pinga Yo pueda ponchar esta parte Del podcast Que fui como fan A conocer a Ryan Castro Y en ese momento Ahora estoy con Ryan Castro Haciendo una canción Yo no lo veo muy lejano La verdad es que yo Yo siento que Que el reglentón está En Venezuela Está muy cerca A que suceda algo Brutal Como lo que Como lo que está sucediendo En Colombia Porque es un trabajo Que se ha venido haciendo Haciendo de años Hermano Hoy en día Hoy en día 2024 Acabas de sacar Un Un tema Un video Que te están enviando Eh ¿Qué diferencia hay Entre el Chavi De cuando empezó Aparte de la madurez A este Chavi De ahora mismo? Que ahora Me siento Mucho más seguro De mí mismo Al mil por ciento En Musicalmente hablando Antes Yo podía llegar A un lugar Y no me Con artistas duros Y no me gustaba Mostrar mis canciones Porque no me sentía seguro De lo que estaba haciendo Ahorita yo puedo llegar Y te puedo mostrar Todas mis canciones Porque yo estoy seguro De lo que tengo ahí Y gracias a Dios A A He tenido un feedback positivo Pues Para que Para que te estén pasando Cosas buenas Obviamente Ajuro que tú Nunca habías pasado Cosas chimbas ¿Tú tienes algún recuerdo? No Un recuerdo triste No Pero sí De una fórmula Que tú hayas vendido De mentira Es decir Estamos aquí Y tal La película Vendiendo la movie Que obviamente La mayoría Muchas veces En redes sociales Por la dinámica Del trabajo Tenemos que vender Las cosas positivas Que estamos haciendo Pero a muchos Ahorita les pasa Que Bro Tengo que salir A vender la movie Así no Así no esté sucediendo ¿Tú tienes recuerdo De algún momento En el que te haya estado Pasando algo Completamente distinto A lo que estabas vendiendo En redes? Siempre 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 pasa Siempre pasa Ahorita no Ahorita trato de ser Lo más genuino Y lo más Como yo soy De verdad Pero antes Por esa misma inseguridad Trataba de Poner más grande Lo que me estaba pasando Para que la gente dijera Ay Rosy Lo está haciendo Pero en verdad No lo estaba haciendo O sea Por ejemplo ¿Qué puedo tener? Que Soldado en Estados Unidos Yo canto en Estados Unidos Muchas veces Siete veces Un ejemplo Y siempre pongo Mini gira por Estados Unidos Y en verdad La verdad Si está cantado En las discotecas Fino Pero no se llenan por mí Se llenan porque Es una fiesta De venezolanos Pero que le creo eso Viste Eso está durísimo Porque Porque Eso habla bien de ti Bro Eso habla bien de ti O sea Y es normal Mano Estamos full Estamos soldados Y no es así Y no es así Porque Hay muchos artistas Que venden esa fórmula Todavía Pero es válido O sea Ahorita yo Porque Sabes que no me importa Que digan Que digan lo que digan Que piensen Lo que piensen Que llené Que no llené Al final estoy en mi proceso Claro ¿Me entiendes? O sea Antes sí O sea Yo decía Llenamos Houston Y es una fiesta Latina De venezolanos Donde te dieron el chance De mira Dale pues Nosotros te pagamos El pasaje El hotel Y vas a cantar gratis Bueno Vamos para encima Pues ¿Sabes? Y la gente igual Se lo vacila Porque es un reggaetón Claro No es que me iba a lanzar Un show de 40 minutos Eso son 3 4 canciones Material para las redes sociales Y vamos para adelante Mira ¿Sabes qué? La rompimos en Houston Mentira Este tipo está soltando Los códigos Mentira No la rompiste en nada ¿No te parece? Ahorita sí Ahorita sí Hay muchos venezolanos Rompiéndola afuera ¿No te parece Que un artista Que haga eso La gente de repente Se vacila más El que diga Esa historia Es real Sí, claro Es que Todos pasamos Por ese proceso ¿Sabes? Por el proceso De repente Exagera un poco La verdad Claro ¿Sabes? Y Ya no anden esa Ya estoy como ¿Sabes? Como que no me hace falta Pero Me hubiese gustado más Tener este pensamiento Antes Para que cuando me fuesen sucediendo Cosas de verdad Verdad grandes La gente Lo caminara conmigo Desde nada Pero entonces Yo hice todo inverso Entonces Es como que De lo máximo Ahora Ahora eres el humilde Ahora eres el que Pero Lamentándolo mucho Así es No es el aprendizaje Es el aprendizaje Definitivamente Así es la película Así es el aprendizaje Y ahorita Estoy De verdad De verdad Me siento Súper tranquilo Porque no soy Ni el artista Más pegado Ni estoy cerca De ser el artista Más pegado En este momento Espero serlo En algún día Y si no me toca Bueno Me voy a quedar Satisfecho De que lo intenté Hasta el final Y listo Yo te he escuchado En reiteradas oportunidades Inclusive en tarima Decir que tú eres El mejor reggaetonero De Venezuela Lo soy Lo sostienes Mira Si tú no te lo crees Obviamente Muchos se van Muchos se van a ofender ¿Sabes? Van a decir que Y que el mejor reggaetonero Y se van a reír Y tal Pregúntame No importa Porque Estás hablando de mí Claro Al final estás hablando de mí ¿Puedo ser No puedo ser El mejor reggaetonero Pero no importa ¿Eres o no eres El mejor reggaetonero? Yo me considero El mejor reggaetonero De Venezuela ¿Por qué no? ¿Sabes? Ojo Admiro mucho Los cantantes aquí Que pueden ser Muchos mejor que yo Pero para mí Yo soy el que hace El mejor reggaeton Pues ¿Sabes? Señores Este tipo está soltando Candela Hermano Xavi ¿Quién te está Produciendo Las pistas Ahora mismo? Y tengo esta pregunta No como una pregunta Cliché De que ¿Quién estás produciendo? No Sino que Caemos en el tema De que no todo el mundo No todos los productores Tienen la visión De lo que es un reggaeton Old school De lo que es un reggaeton De la mata Termino Que se lo atribuyó Al chombo No me gusta decirlo mucho Pero la realidad Es que el chombo Fue el que Trajo ese término Del reggaeton De la mata Es difícil Conseguir aquí A nivel de producción Alguien que verdaderamente Entiende el concepto De lo que tú Estás buscando ¿Cómo es el proceso creativo? Este Mira Yo He trabajado Con muchos productores Súper talentosos A todos les debo Demasiado ¿No? Porque siempre ha sido Como eso Como De apoyo Como que sabes que Estoy contigo hasta el final No sé qué Ever Music Un muchacho Súper talentoso De San Antonio Él es de Puntemata De Maturín De por allá lejos Y se vino para acá Y él es Para mí Uno de los mejores productores De reggaetón De aquí de Venezuela De reggaetón Baudi La bestia Ese es la bestia Fue el que me produjo Ahorita la combi de Nike Porque Él es muy fanático Del reggaetón Muy muy fanático Del reggaetón Él la tiene clara Y como es tan fanático Del reggaetón Yo quería sonido 2008 Que sonara Tego Calderón Que sonara eso Y Baudi Tiene que ser Que me produzca La combi de Nike Que es la canción Número uno De mi álbum Y va a ser Mira Ve lo que pasa Con la combi de Nike Que ya debe estar En la calle Ok La combi de Nike No era una canción Que iba a salir La combi de Nike Era el intro De mi show Ok Porque mi show Tenía otro intro Que mi intro Era como de los cuentos De la cripta Y no sé qué Porque soy súper fanático Yo compro los CD Escondidos Bienvenidos al mundo De los cuentos De la cripta Y mi intro Era súper brutal De los cuentos De la cripta Blah, blah, blah Bueno Ya no quería más Ese intro Yo quería un intro Que saliera cantando Desde afuera ¿No? Ok Y que explotara Cuando yo saliera O sea Yo tenía mi visión De tantas cosas De reggaetón Que he visto Y empecé Con unos amigos Súper talentosos Que son de San Cristóbal De Monster Ellos son como Un sello Que ellos O sea Es como un crew De ellos Que se llaman Los Monster Que es Jan, Alex Manuel Bueno Me están escuchando Por eso los nombro Y estábamos en mi casa Haciendo un campamento De música Obvio Y yo le dije Mira ¿Sabes qué? Yo quiero un intro Así, así, así ¿Sabes? Eso fue como A la una de la mañana Y empezamos como A joder en el cuarto Yo me acuerdo Que me paré en la cama Como si estuviera en el show Y nació eso Como siempre andaba Porque yo me lo imaginaba Era atrás del escenario Entonces era Yo quiero algo Que sea muy fácil Pero muy de reggaetón Muy, ¿sabes? Entonces Siempre andaba Achantado Con la combi De Nike Con una baby natural Y otra plastic Cuidado que llegó El perreo puro Pa' que muevas Desde que Se te moja En las panties Y ahí yo me imaginaba Como un blackout Y después Siempre andaba Achantado Con la combi Y ahí pirotecna Locura, ¿sabes? Nos gustó tanto Como quedó Que todos me decían Este Tienes que sacar Es una canción Tienes que sacarle Y yo le dije Pero es que eso No tiene tanto chanteo Eso tiene nada más Un chanteo de 16 Y tenemos dos coros Así mismo Y yo le dije Pero dura muy poquito Dura 220 Así mismo Y yo le dije Bueno, vamos pa' encima Y esa va a ser La primera canción De mi álbum Y yo le dije Bueno, le voy a hacer Un video ¿Sabes? Y me fui Le hice el video En el mercado de coches Con Pizani Un director de aquí Súper talentoso Y nos fuimos Para el mercado de coches Yo me fui en mototaxi Con mi morral ¿Sabes? Y no estoy aquí En plan de Ay, qué humilde No Pero es para que vean Cómo son las cosas Porque cuando vean el video Jamás se van a imaginar Que yo andaba Que cuando estaba Viendo el video El bolso me lo estaban cuidando Donde venían los tomates Que le dije al chamocón Cuídame el bolso Porque ahí tenía el cambio Que donde me monté En el camión Un camión de repollo Da la casualidad Que yo iba caminando Por ahí Y me dice Mira, cántame una canción Ahí cuando volteé Ver un pana mío Que tiene una arepera En la esquina del muerto Que se llama Muerto de hambre Que se llama Wilson Si estás escuchando Si estás escuchando esto Hermano Súper agradecido Y me dice Que es lo que Cándame una canción Y yo Era Wilson Que no sé qué Y me dijo ¿Qué estás haciendo? Y yo le dije No, estoy haciendo un video Y no sé qué Y estoy buscando un camión Me dijo Marico, esto es mi camión Marico, un camión Full de repollo Y me pudo montar Y me dijo Móntate en esa vaina Y le dije Puedo pisar los repollos Pisa esa mierda Me monté en el camión Hicimos la vaina Y yo estaba como que Coño Necesito un parlante Porque yo tenía en mi cabeza Mira, como el tema comienza Sin pista Yo quiero que salga Como un parlante En el camión de fruta La papa, la papa Y yo decía Coño, no conseguimos parlante No conseguimos parlante Que es la de ella No conseguimos parlante Cuando volteó así Venía un loco Vendiendo No me acuerdo Que estaba vendiendo Y venía con el parlante Y le dije Hermano Fue como que Fue una cliché Pero como que Dios Me puso Que ahí está el parlante Haz tu vaina Coño, qué bueno Y grabé con el parlante Y bueno Así surgió Ponte la comida Claro, nos fuimos del tema ¿No? Pero así hicimos el video Y es lo que la gente No ve, ¿sabes? Yo llegué Después nos fuimos caminando Con otros panas Que también cantan Que salieron en el video Grabando por ahí Caminando Yo muriéndome de calor Porque casualmente Tenía esta chaqueta Porque el video Se llama La combi de Nike Y entonces estaba vestido Todo de Nike Obvio, ¿no? Entonces tenía esta chaqueta Con este mismo mono Y me estaba asando de calor En el mercado del coche Imagínate a las 10 de la mañana Baby metal Y bueno Todo lo grabamos en una hora El video está súper sencillo Pero a mí De verdad Me encanta Porque es súper genuino Lo hicimos Con mucho cariño Yo soy fanático De lo orgánico Y yo estoy seguro Que se lo van a vacilar muchísimo De hecho Después vamos a hacer un contenido De eso Cuando ya el video Está en la calle Que si te están viendo esto Ya seguramente vieron el video Y vieron el contenido Y vieron toda la vaina Hermano Ya que tú me dices Que tú eres el mejor reggaetonero De Venezuela Eso es la cosa que yo Eso tú lo estás diciendo Acá ratico Para clipearlo, ¿no? Y meterme en el pego No, 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 no Pero si tú sabes Si tú tienes la visión Para saber quién es el mejor ¿Quién es el peor? No, no sé Siento que no hay ni mejor El Chavi de antes El Chavi de antes El Chavi de antes Viste No, siento que Págame su vaina No hay mejor No hay mejor ni peor Mira Para mí Uno de los mejores Reggaetoneros de Venezuela A mi gusto Personal A mi gusto personal Es Jerry D Para ahí Para ahí Ok ¿Por qué es Jerry D? Porque me gusta muchísimo El reggaeton que hace A mi gusto personal ¿Te parece que Jerry D Es reggaetonero? Sí, es reggaetonero Si tú le preguntas A Jerry D Tú eres reggaetonero ¿Le vas a decir Que eres reggaetonero? Sí ¿Seguro? Bueno, considero yo que sí No, te lo digo Porque Porque sucede mucho Que hay chamos Que hacen género urbano No, no Yo conozco a Jerry Es pana Tremendo pana Pero hay gente Que no le gusta Que le digan Que son reggaetoneros A mi me encanta Mira Yo tengo tatuado La palabra reggaeton Porque yo soy reggaetonero Brutal Brutal Pero yo tuve Yo tuve un debate Así con un chamo Y él me decía Que aquí en Venezuela Nadie hacía reggaeton Y que lo único Que hacía reggaeton Era Jerry D Y yo le dije ¿En qué te basas tú? Y entonces obviamente Quedó ponchado Y quería saber Cuál era tu reacción Con respecto a eso A mi primero Me parece un artista increíble A mi me parece Que es un artista increíble Me parece que es un chamo Inclusive lo veo muy versátil Multifacético Pero cuando tú me dices Que Jerry D es reggaetonero Si ha hecho reggaeton Si hace reggaeton Pero yo lo veo Por lo menos A ti los muchachos locos Te parecen que son reggaetoneros Ellos son género urbano Pero Pero cuál es su esquina Tú lo has descifrado Es que no me gustaría Como meterme En aguas Que no En aguas turbias Que no No me compete Pero ellos hacen Género urbano Ellos hacen trap Ellos hacen reggaeton Eso está bien Y siento que Que en todos En todos los estilos Que cada uno No ha hecho Lo ha hecho súper bien Yo a Jerry lo veo urbano Lo veo urbano Es un artista urbano Es un artista urbano Es un artista urbano Sin duda Sin duda Pero cuando tú me dices Reggaetonero Lo que Tú eres reggaetonero Yo soy reggaetonero Tú eres reggaetonero Y Y así Pero Pero No sé si Si catalogar a Jerry Como un reggaetonero Lo catalogo como un urbano Pero no sé si Si metelo como reggaetonero Habría que Invitarlo al podcast Y preguntarle Tú eres reggaetonero Pero yo considero Que sí es reggaetonero O sea Es un artista totalmente integral Pero para mí A mí me gusta El reggaeton que él hace No, no Sí Eso sí El reggaeton que ha hecho Está brutal Pero como tiene tantas fusiones Me cuesta meterlo En la caja De los reggaetoneros Que son muy puntuales De hecho Aquí en Venezuela Son muy puntuales La gente que Que hace reggaeton Que yo puedo decirte Reggaeton reggaeton Quiero hacer una mención Especial Porque hay muchos artistas De aquí de Venezuela Que de repente No están en el radar De nadie ¿No? Y también hacen reggaeton Nakari hace reggaeton Nakari hace reggaeton Por supuesto Hay un artista Que me gusta mucho Hace reggaeton Y también es muy versátil O sea Hace varios géneros Y también me gusta mucho Que es Ramster También hace reggaeton Es muy bueno Él es el de un dúo Que se llama Los Winners Boy Razer Buenísimo también No lo veo tan Como reggaetonero Lo veo más Como un artista Global Tú sabes Aquí artista A mí me gusta En reggaeton Jeva Y que Ella no es reggaetonera Porque ella es más soul A Faye Faye Hay un tema Ella tiene un tema Que se llama fiesta Que es un reggaeton Serio Me encanta Me encanta Pero su esquina Es más el soul Es que Es lo que te digo Aquí hay demasiado talento Eso sí es verdad Aunque está Medio cliché Lo que estoy diciendo Pero hay mucho talento Mira está Está Faye Está de mujer Está Faye Está Femina Está Abriela Que está rompiendo Está Mari la carajita Está Daniela Barranco Corina Smith Bueno que ellas ya están Un poco más posicionadas De hombres Está Ramster Está Razer Está Argenis Ruiz Estoy hablando como De la camada De la camada nueva ¿No? ¿Sabes? Claro Este Que no se me Que no se me ¿A qué urbano De la vieja escuela Tú respetas Que tú dices hermano ¿Venezolano? Claro Conchale Hay varios O sea Por ejemplo Pueden decir lo que sea Pero para mí Nacho Ha posicionado La música O sea Yo te hago esa pregunta Porque A mi criterio Yo estoy seguro Que Panda está de acuerdo Conmigo Que el inicio El génesis del reggaeton Del género urbano En Venezuela Viene por el merengue hip hop El merengue hip hop Que hacían Los hijos de la calle Que hacían Zona 7 Que hacían esos tipos Pero yo A mí me cuesta Ver artistas de la nueva Dándosela a esos panas Y a mí me cuesta A esos panas Grabando con Artistas de la nueva No los hijos de la calle Pero por ejemplo No sé Es que no No quiero decir nombres Pero cualquier artista Zonao Que grabe con alguien De aquí Porque no sé Papi Si cualquiera de esos chamos Estaría loco Por grabar con uno de ustedes Yo a mi parecer No sé Lo que pasa es que también A mi punto de vista Son Artistas que han abandonado Su carrera Entonces Los artistas nuevos No los artistas nuevos Los que estamos haciendo vida Que ahorita Que le estamos poniendo Toda nuestra energía Nuestro sacrificio Nuestra Poca inversión Que tenemos nosotros mismos Porque yo siempre digo Que yo estoy firmado Con bolsillo récord Y ese es mi bolsillo Entonces como que Uno se esmera tanto ¿Verdad? Claro Ellos ya hicieron Su cúspide Su techo ya Pero abandonaron tanto Su carrera Que es como que Ahora O sea como que Porque no Entiendo Si me entiendes Si me entiendes Totalmente Entonces O te montas en la película Y sigues chambeando Y ahí si bueno Vamos los dos a su mano Para que los dos Nos beneficiemos Claro Pero no puede ser que Nosotros estemos Chambeando durísimo Y alguien que tenga Once años Fuera de la música Y que no Que estos chamos No graban con uno No papi Pero tú también Te quitaste Tú estás quitado Eso está duro ¿Me entiendes? Tú no puedes pretender Que cualquiera chamo Venga para acá A grabar contigo Que te respetamos Y te admiramos Pero tú te quitaste Si tú siguieras De repente No el más pegado Pero siguieras vigente O siguieras Haciendo tu trabajo Haciendo tu chamba De repente Ahí pudiera crecer Mucho más Eso está bueno Pudiera crecer mucho más Eso está bien Eso está bien ¿Me entiendes? Señoras y señores Ando con Chave y Iván Un aplauso para el hermano ¡Vale! Papi, gracias 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 por este rato Por compartir con nosotros Teníamos rato Tratando de De lograr esta Esta conversación Y yo sabía Que Que iba a ser Super interesante Me encanta la dinámica De lo que estás haciendo Me encanta la música Que estás haciendo Y Y nada hermano El mayor de los éxitos Bro De verdad que sí Mano, tengo fe Mira No hablamos Hermano, tengo fe Y yo creo que De tanto que viviste Y de tantas cosas Que pasaron Y de tanto De tanto sub y baja Y de tanto coñazo Mano, como que llegó El momento ¿No? Llegó tu momento De verdad que sí De Marico, qué bola Esa canción me da nostalgia Estás loco ¿A quién no le da nostalgia Esa vaina? Eso es Venezuela Esa canción me da nostalgia Pero Quiero que sepan Todas las personas Que están viendo Este podcast Que yo amo Primero que todo Amo esa canción Amo todos los que Participaron en la canción Amo lo que transmite La canción Amo el sentimiento Que genera la canción Porque No esperé Que fuese tanto O sea Lo tenía visualizado En mi cabeza Pero no sabía Que se iba a conectar Tanto Con más de 30 millones De personas Pero quiero que sepan Que Mano Tengo Fe No es la bandera De mi proyecto Mano Tengo Fe No es Xavi Devine Es algo que hicimos En conjunto Para nuestra selección Para nuestra vino tinto Para que conectara Con la gente Para que te diera Un vibe de esperanza Para nuestro mundial Para no sé qué Pero Mano Tengo Fe No es mi carta De presentación Porque Mano Tengo Fe Yo siento que Las personas Que hicieran el tema Correcto Iba a funcionar igual ¿Sabes? No, yo creo que Esa canción Está funcionando O funcionó O ha funcionado Por siempre Gracias a todos Los elementos que están Y tú eres uno De esos elementos Hermano Totalmente A lo mejor Lo hubiese grabado Otra gente Y no tiene el mismo vibe Totalmente Pero quiero que Que sepan Que yo No es mi aval De que Yo soy el que canta Mano Tengo Fe No, yo soy el que canta Rosa Yo soy el que canta Benzema Yo soy el que canta Maradona Yo soy el que canta Tóxica Yo soy el que canta Te extraño full Yo soy el que canta Yo canto reggaetón Mano Tengo Fe Es algo magnífico Es mi sueño Es uno de mis sueños logrados Porque siempre soñé Hacer algo Que trascendiera para siempre Y ya ese check En mi vida está Cerra un show Con esta vaina Así lo cierro Así lo cierro Yo cierro el show Con Mano Tengo Fe Cerraste este show Con Burro Chinazo Otra vez Mano Pero ahí está Y listo Si el papá De los chinazos Ahorita me voy a comer Para el bosque Arroz chino Y al arroz chino Le echa huevo Señores Chávez Iván Estuvo con nosotros Gracias por este rato Gracias a mis panas De cerveza del barrio La mejor cerveza Artesanal de Venezuela Ya no hemos tomado varias Ya no vamos a tomar Otras más Fuera del aire Gracias Síganos en Instagram Síganos en sus redes sociales Aquí están todos sus datos Aquí están todos sus contactos Cerveza del barrio Si vas a hacer un evento Si vas a hacer una fiesta Si vas a hacer lo que sea Mano Tengo Fe Mano Busca una del barrio No se ponga a inventar Gracias a mis panas De la chingada En Santa Mónica El mejor restaurante De comida mexicana Y además Hay un menú demasiado diverso La chingada CCS en Instagram Ahí están todas sus cuentas Y todos sus contactos Si quieres pasar un rato distinto Un rato agradable Aquí en Caracas Vete para Santa Mónica Y te vas para la chingada Para que la pase brutal Recuerda Darle a la campanita Suscribirte Compártela esta vaina A tu gente Hoy tuvimos un podcast de lujo Con mi pana Xavi de Valle Un aplauso Con vos Vos encima